Y va de nuevo paisaje, y no son cosquillas, esto es puro comezón, oiga Y ahí le va un saludito, a mi gente de San Juan de Viña, y hasta Pascual nos vamos Y tráete la tabla, vale, y patitas pa' que las quieres Y como dijo mi abuelo, cuando se estaba muriendo Ay, ay, ay Y a huya, huya, y como dijo aquel, que cada quien agarre la suya De la puerta de tierra caliente les traigo este alegre son Pa' las mujeres bonitas, y buenas de corazón Hoy es tiempo de cantarle, a mi pueblito querido Decirle que a donde vaya, siempre lo llevo conmigo Pero oí que dice el dicho, uno no es de donde nace Dicen que no pertenece, a donde tu vida la paces Legendario de Rosales, aprendí a vivir la vida Allí conocí a la dama, que fuera la esposa mía Que fuera la esposa mía Y zapateale Luisito, zapateale, que se caiga la polilla ¡Eso! Pero oí que dice el dicho, uno no es de donde nace Dicen que no pertenece, a donde tu vida la paces Legendario de Rosales, aprendí a vivir la vida Allí conocí a la dama, que fuera la esposa mía Que fuera la esposa mía Dicen que no pertenece, a donde tu vida la paces